Y tenemos que hablar de la indignación que ha generado no solamente en la comunidad, en el pueblo todo de Santiago del Estero, sino también estamos hablando de sus compañeros y de diputados nacionales que expresaron el repudio por el asesinato a tiros de un militante, Mocase Cristian Ferreira, allí en Santiago del Estero. Diputados nacionales de bloques opositores apoyaron la denuncia del Mocase sobre el asesinato de un dirigente social de esa organización ocurrido el último miércoles en la localidad de Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero. Estaba Cristian Ferreira en el rancho de su compañero Godoy y llegó dos sicarios al estilo matones, como lo han hecho durante 20 años muchas veces, pero esta vez se le fue la mano más de la cuenta y acribillaron a los que estaban reunidos adentro de la casa. Le puso el pecho a la situación Cristian Ferreira, hoy estamos hablando de un muerto. Los sicarios tienen nombre y apellido, son Javier y Arturo Juárez, pero también tienen nombre y apellido el juez que viene haciendo una vista al costado, que es el señor juez penal Alejandro Fringres Sarria, tiene a cargo el problema con la detención de Ricardo Cuellar, las amenazas con armas en la radio FM de la zona de Las Lomitas y de la comunidad de Retiro y un montón de otros casos que ocurren en la zona de Monte Quemado. Lo que hay también es un fenómeno de represión ilegal, donde hay matones que actúan vinculados a las estrategias empresarias para desplazar tanto a comunidades aborígenes como a campesinos. Es bueno dejar en claro que esto no es un fenómeno aislado, se viene dando ya en diferentes circunstancias, es parecido a lo que ocurrió con la comunidad Qom, es parecido a lo que ocurrió con Ingenio Ledesma y el caso de Jujuy. Hoy estamos viviendo una situación en los últimos dos años donde hay casos concretos de represión seguida de asesinatos y en donde en particular el tema del agronegocio, la expansión de la soja, el desmonte de bosques, trae como correlato el desplazamiento de comunidades campesinas y consecuentemente frente a la resistencia que estas ejercen se dan situaciones de represión y de asesinatos. Por último la diputada nacional Victoria Donda convocó para el próximo martes a la Comisión de Derechos Humanos que preside días antes de dejar su mandato al frente de esa comisión.